Bueno, a partir de ahora en realidad lo que sucede es que la acusación se presentó ayer, por lo cual ahora la oficina judicial realiza el trámite de correr los traslados a la defensa de la imputada y ellos tienen, a partir de que los notifican de toda la prueba que nosotros presentamos y de la pieza de la acusación, tienen 15 días para también hacer la actividad que les es propia, que es presentar su propia prueba y después se fija una audiencia en la cual se designa otro juez distinto al que actuó durante la investigación para que en esa audiencia se va a debatir cuál es la prueba con la cual se va a llegar al juicio por jurados, tanto de la fiscalía como de la defensa y después se va a tener que fijar una fecha de juicio. ¿Cuál es la situación de Giorgio en este momento? Y ella actualmente está con prisión preventiva hasta esa audiencia que es la audiencia preliminar y ahí porque así lo establece el Código Procesal Penal se tiene que volver a discutir la medida de coerción. ¿Qué es lo que ha podido probar en este tiempo la fiscalía para llegar justamente a la instancia a juicio? Bueno, la fiscalía tiene elementos como para sostener nuestra hipótesis, que es que la señora Giorgi le habría quitado la vida de manera intencional a Olenic, en este lugar donde fue hallado su cuerpo, en Ajurpe, ahí cerca del hospital de Esquel, y que habría sido a través de inyectarle o darle de alguna manera, incluso vía oral, lidocaina, que según lo que nos informan los médicos, esto es lo que le genera un paro cardíaco, digamos, esta sustancia en la sangre sin control médico puede generar un paro cardíaco, que es la hipótesis de la fiscalía y que esto tuvo una intención particular que fue desvincular del homicidio de Federico Coponi a su hijo Miguel Ángel Sáenz de Sumarán. Esa es la hipótesis que tiene la fiscalía y bueno, la que vamos a intentar probar con toda la prueba que tenemos, que es bastante, pero bueno, sobre eso no me voy a explayar por una cuestión de que es un juicio por jurados y no queremos tampoco que haya ningún tipo de contaminación a los potenciales jurados, sobre todo acá en Esquel, que es un lugar chico y que sabemos que muchas de las personas miran el programa de ustedes, así que bueno, no queremos contaminar, pero sí hay bastante prueba que esa se va a presentar en el juicio, o sea, la prueba que nos permita el juez que se presente en el juicio y en base a eso vamos a intentar probar nuestra hipótesis. Recordando que tenía y qué tipo de relación, entiende, tenía Olenic con Chiosín. Claro, había un vínculo entre ellos que, digamos, bastante íntimo, no sabemos si era un vínculo sentimental o de amistad, pero había un vínculo, ellos se conocían ya hace años y eso también es otra de las cuestiones que vamos a probar durante el juicio. ¿Cuál sería entonces la imputación para esta mujer? Es un homicidio calificado de los del artículo 80 del Código Penal, que tiene dos agravantes, una es la conexión con otro delito, para desvincular a su hijo de otro delito, que se llama homicidio criminis causa, y la otra es homicidio cometido por un procedimiento insidioso, se llama así en el Código, pero tiene que ver con el proveerle veneno o otra sustancia que genere que la víctima pueda, que fallezca la víctima. Y estos homicidios tienen una pena de prisión perpetua, de expectativa de prisión perpetua.